Cumbia Town, página oficial de la cumbia, en Chicago, Illinois. Vamos a bailar sobre cinco grandes, si quieres que bailar, estos son los temas que estamos presentando con ustedes hoy en Canadá. Se llama, hay que cambiar la cumbia. Este es el escapulcito, dice. 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 Echele para Ricardo Reyes La gente de Rey de Copas Que ya nos acompaña Echele para Bernardo Montoya Sí señor Que suenen los tambores Mi compadre Sonido Forastero Hoy en esta noche Echele para Carlitos El Güero Para el peinadito del lado La banda de los pedros Echele saborcito de comida Así deseamos hoy Buenas noches Claudio Salgado Mi chamaco Dani Güey Que ya nos acompaña Siempre con sonido loco Gracias La gente de Roger Sparrow Osvaldo Camacho Echele saborcito dice La caja de sabor Ha llegado la cumbia Con el famosísimo Scrapy Lavado de los pedros Agoniza el tema señores Sonido La presencia Sonido loco Chicago Illinois Echele para Alexander Díky Producción maestra dos mil dieciocho Momentooli La apetita La apetita Esto te estés